Yeah Man It's the 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 man Ocean Life Tú eres mío aunque te opone a mí sin cojones Con ¿Quién tú estás? Por ti me voy a fuego y si te molesta Con prueba con esa quiero una respuesta Soy el mejor que te lo pone en muñeca Fresca Y ahora protesta Se va de fiesta Se le modo avión no contesta Wow que hipócrita Que hipócrita Mozaste, gasté De mi tiempo y amor no valoraste A ti me adapté Que hipócrita y tan bonita Mozaste Gasté De mi tiempo y amor no valoraste A ti me adapté Tú eres mío aunque te opone a mí sin cojones Con ¿Quién tú estás? Por ti me voy a fuego y si te molesta Con prueba con esa quiero una respuesta Soy el mejor que te lo pone en muñeca Fresca Y ahora protesta Se va de fiesta Se le modo avión no contesta Wow que hipócrita Que hipócrita No me lo puedes negar muñeca Que extrañas quemar Eh Yeca Conmigo en la corte Oh Vesta Que tu novio nuevo es loco y se Peppa Más loco son los money saben el palo que trepa No sé por darme celo y que todo el mundo lo sepa Donde lo pillo le voy a dejar prender la trompeta Te necesito Ya no resisto Tienes que pararlo ya Uh uh Tienes que pararlo ya Ah 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 Me han visto Pa ti no existo Tienes que pararlo ya Uh uh Tienes que pararlo ya Ah 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 Wow que hipócrita Que hipócrita Me usaste Gaste De mi tiempo y amor no valoraste A ti me adapté Que hipócrita y tan bonita Me usaste Gaste De mi tiempo y amor no valoraste A ti me adapté Llorame aunque te opone a mí sin cojones Con ¿Quién tú estás? Por ti me voy a fuego y si te molesta Con prueba con esa quiero una respuesta Soy el mejor que te opone muñeca Fresca y ahora protesta Se va de fiesta Se los modo avión no contesta No 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 Gracias por ver el video.